Venimos sufriendo en estos últimos años una profunda crisis, crisis que ha afectado principalmente a muchos trabajadores que no tienen trabajo, pero también a muchos otros que, a pesar de tenerlo, sus salarios no son dignos. Las empresas deben ganar dinero, las empresas deben tener sus resultados, pero evidentemente trabajando de una forma ética. Trabajar de una forma ética significa que los directivos que estamos en las compañías debemos fomentar que los trabajadores tengan la formación y la motivación adecuadas, pero sobre todo también que puedan recibir un salario digno porque las empresas deben ganar, pero también deben ganar los trabajadores.